En un contexto global donde los desafíos trascienden fronteras, América Latina y el Caribe pueden ser una fuerza de cambio y oportunidades. La región es capaz de dar respuestas en áreas que son críticas para el futuro del planeta. La Semana de Conocimiento del Grupo BID es un espacio de encuentro único, donde construiremos puentes entre la frontera global del conocimiento y la región. Además, exploraremos cómo el conocimiento apoya políticas públicas, replicando éxitos y evitando errores. Aprende de expertos de clase mundial, construye redes y forma parte de nuestra comunidad global en desarrollo y efectividad. ¡Regístrate ya!